Mantente informado y visita nuestra cuenta de Twitter, arroba EscuchaDiario, donde podrás encontrar notas destacadas y lo más reciente de nuestro canal. Reporte COVID-19 y vacunación Conforme al reporte de la Secretaría de Salud, al corte de la información del día de hoy, se han registrado 1.688 nuevos casos de COVID-19 en todo el país y a nivel nacional hay 37.690 casos activos, 2.678 casos menos que ayer. En México se cuenta con disponibilidad de 97% en camas generales y 99% con respirador mecánico, lo que quiere decir que este indicador se mantiene desde hace más de una semana. En cuanto a la vacunación en México hasta el día de hoy en todo el país, hay un total de 209.030.212 dosis aplicadas. Es importante continuar con las medidas de higiene y prevención. Recordemos que las enfermedades como COVID-19 se contagian a través de partículas expulsadas por nariz y boca de una persona infectada, por eso sigue utilizando de forma correcta el cubrebocas en todo momento, sana distancia cuando menos de 1.5 metros, lavado frecuente de manos con agua y jabón o aplicación de alcohol gel al 70% las veces que sea necesario, ventilación en espacios cerrados, mantener precauciones en espacios públicos, así como el saludo a distancia, no saludar de beso, de mano o de abrazo. Seguiremos informando. Ya estás informado. No olvides darle like a este video, comparte y suscríbete a Escucha Diario.